Aunque el invierno no se ha establecido de manera normal en diferentes lugares, se han registrado lluvias, lo que ha permitido que el productor comience a sembrar sus granos básicos para el ciclo de primera. Los productores nos sentimos un poco más alegres que antes, ¿verdad? Porque al menos ya hemos tenido, digamos, en diferentes lugares ha estado lloviendo. El invierno pues realmente no se ha establecido de manera normal, pero sí en muchos lugares hemos tenido lluvia. Eso ha permitido, digamos, que ya el productor empiece, digamos, a sembrar sus granos básicos como son del maíz y lo que son los frijoles. Y eso yo creo que servirá muchísimo, digamos, como incentivo al productor, sobre todo, digamos, teniendo la lluvia. Porque lo otro es que el productor, digamos, siempre tiene, digamos, el temor de que las lluvias no vayan a caer y que realmente lo que puede ser un atractivo se convierta, digamos, en una pérdida para el productor. Pero es importante mencionar que aquí las exportaciones se han venido incrementando aquí en el país debido, digamos, a que fuera los precios son más atractivos, digamos, para la exportación. Entonces, eso indica que para los productores, digamos, de aquí, sobre todo de frijol, puedan verse incentivados con precios realmente que son favorables y que le permita, digamos, poder recuperar lo que son las inversiones. Yo creo que en la medida, digamos, que aquí el invierno se vaya normalizando bastante, pues en esa medida yo creo que puede haber una tendencia a que haya mayor cantidad, digamos, de productores que estén animados a sembrar. Y eso va a traer muchísimo beneficio, digamos, tanto a los productores en el campo como al mismo país. Porque, digamos, en este momento ya lo que es el rubro de frijol, estamos hablando de que es un rubro que está generando divisas y que está favoreciendo, digamos, al país. Castillo agregó que de llegarse a establecer el fenómeno del niño, espera que no deje grandes afectaciones como en años anteriores. Nosotros esperamos que tal vez no sean todas las afectaciones, se vaya a presentar, digamos, con las afectaciones que ha habido en otros años, pero que no podemos olvidar, digamos, el año más o menos en el año 2015, en que fue un periodo totalmente seco, en que aquí, digamos, el verano se extendió casi como hasta el mes de septiembre. Y eso trajo muchísimos daños, digamos, en el campo, tanto en la agricultura como en la ganadería, que fue el tiempo, digamos, en que aquí se perdió mucho ganado, se murieron en diferentes lugares. En este momento, digamos, ya las lluvias que se han venido presentando nos ha ayudado muchísimo, digamos, en lo que es el pasto para el ganado, ¿verdad? La verdad es que el ganado tiene una tendencia a que se pueda reponer, digamos, en los lugares que ha venido ya cayendo la lluvia y en otros lugares, como decía, pues lógicamente que viene ayudando, digamos, en la cuestión esta de la agricultura, porque acordémonos que es una base bien fundamental, digamos, para nuestro país, el poder seguir produciendo aquí para beneficio de la población. Según el INETER, existen probabilidades que el fenómeno del niño se instale en el mes de julio. Noticias 12, Darlen Tellez.